En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dice así, y aquí había un hombre en Jerusalén, llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no veía la muerte antes que viese el rugido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para ser por él conforme al rito de la ley, él lo levantó en sus brazos y le dijo a Dios diciendo, ahora Señor te pide tu siervo en paz, conforme a tu palabra, amén. Padre, gracias por esta palabra, bonifica de una manera especial. Denle un aplauso y se puede sentar. No es el Señor. Quiero agradecer a tu hermano Ortiz, que es el canal, para nosotros poder estar acá, amén. Yo creo que todo el mundo me conoce por ese nombre, es el nombre. Y el que no me conoce por mi nombre es, nada más, trabaja por la misericordia del Señor. Yo creo que tú le dedico algo con el brazo, para el puro, y dile, hasta que suceda. Y se lo siervo, hasta que suceda. Subir tanto el canal, uno, cuatro, un último de este tema, hasta que suceda. Este tema me llamó mucho mi atención. Una persona que tiene esta palabra dentro de sus labios, y dentro de su corazón, es una persona que está esperando algo del cielo. Es alguien que por encima de la batalla, o por encima de la prueba, tiene una certeza en su corazón. Y cuando se habla de certeza, una persona que tiene certeza, es una persona que aunque no ve el milagro manifiesto, está creyendo que viene del camino. Una persona que tiene certeza, no se anda a diferentes tipos climáticos, ni a diferentes tipos de temporada. Una persona con certeza, es una persona que en medio de la sequía, sabe levantar la mano para codificar a Dios. Una persona que tiene certeza, es una persona que por encima de la prueba, dice la palabra que dijo Jo, cuando dijo, te oídate a mi amigo, mas ahora mis ojos están viendo. Eso me hace entender a mí que una persona que dice hasta que suceda, es una persona que no se cansa, es una persona resistente. Es alguien que está tratando hasta que vea la manifestación de Dios, es alguien que está creyendo por encima de todos los queridos, de todo lo que se pueda decir. Díganme conmigo hasta que suceda. Si me lo, un hombre que no mucha gente lo denuncia, el día que yo leí esta cita bíblica, mi corazón fue sacudido. Si me lo, era un hombre piadoso, lo daba la vida como un hombre piadoso, un hombre que le temía a Dios, y un hombre que tenía un buen corazón. Ahora dice que el Espíritu Santo, le dijo una palabra a Si me lo, le dijo, mira, tus ojos no van a ver muerte, hasta que tus ojos vean quien va a redimir a Israel. Este hombre atesoró esta palabra, la cerró dentro de su corazón, y este hombre tiene un compromiso de todos los días llegar al templo, porque había una palabra dentro de su corazón. Y él no se movía porque se quería mover, él se movía porque tenía una palabra. ¿Dónde está la gente que porta una palabra? La verdad es que todos los días al templo, y con él una mujer que se llamaba Ana, Ana, era el que acaba de encender todas las lámparas del templo. Si me lo, hace tiempo que yo le dio esa palabra, pero si me lo, es un ser humano igual que usted, igual que yo, es un hombre de carne y hueso. Y posiblemente había momentos donde la enfermera me estaba tocando, le dolía la cabeza, le dolía los pies, le dolía la mano. Pero ya por el compromiso que él tenía con esa palabra, aunque le dolía la cabeza, él sabía que tenía que estar en el templo. Él decía, aunque me duela los pies, por el compromiso, para yo dar la palabra a cumplirse, yo tengo que estar dentro del templo para cuando llegue la manifestación. Y en la verdad, escuchen, en la verdad es que muchos de nosotros tenemos muchas palabras proféticas, palabras de poder, palabras que posiblemente Dios ha sembrado dentro de ti. Pero a veces cuando tiene el dolor del pie y cuando tiene el dolor de la mano, no va a mantenerlo. Si Dios dijo que me duela la mano, aunque no me duela, como que yo tengo una responsabilidad, no con el pastor, no con el líder, yo tengo una responsabilidad con el cielo. Y como yo no sé que tengo esa responsabilidad, yo tengo que estar siempre en el templo. Y la que está en el templo tiene la responsabilidad, no con el hombre, en su odio. Y sabes lo que yo puedo descubrir, que el día que usted va a la iglesia, ese es el día que cae la gloria más grande. El día que usted va a mantenerlo, ese es el día que la medicina va a la iglesia. Hay gente que le dice, ¿y cómo se pasó en el culto? Él no se modifica, ¿por qué? Porque él no estaba dentro del propósito. Pero cuando tú estás dentro del templo, tú estás dentro de la gracia, estás dentro del propósito, estás dentro del poder. Miren, no siento la gloria de Dios. Y a pesar de tanto, siempre el hombre llegaba a ver. Y yo no me vi lo que era, como tenía varios años con él. Le decía, Señor, ¿por qué no me encuentro en la manifestación de la palabra que el Espíritu Santo te habló? Y hay mucha gente que a veces no hace esa pregunta. Y te dicen, pero no dijiste que tu esposo era hijo de la promesa, que iba a ser cristiano. Y posiblemente cuando te da esa palabra se aflige en tu corazón y se aflige en tu sentimiento. Y Dios te dice una palabra acerca de tus hijos, de tu esposo, de tu familia. Y cuando alguien te habla contrario a esa palabra, como que tú te sientes raro. Pero hay algo que no importa lo que el diablo está diciendo allá afuera. Hay algo que está diciendo, algún día va a suceder. Algún día se va a manifestar. Algún día yo veré la gloria de Dios. Algún día yo veré lo que Dios va a hacer. Y hay gente que espera llorar por ahí otro que sigue clamando. Porque saben que esa promesa tiene que hacerse visible. Si te hago, le está diciendo ahora, yo no sé cuándo será, pero no sé qué va a suceder. Hace mucha gente que está viviendo a la cerca de la avenida. Y otro dice, yo estoy escuchando que Cristo viene desde que yo estoy pequeñito. Pero hay gente que tú vas a tener que decirle, yo no sé si es hoy, yo no sé si es mañana. Lo único que yo sé es que va a suceder. Lo único que yo sé es que se va a manifestar. Lo único que yo sé es que habrá trompetas en los cielos y se cruzarán en la tierra. Lo único que yo sé que toda rodilla se nos dará delante de él. Y toda ley va a tener que confesar. Que él es el rey del mundo, que él va a ser soberano, que él va a ser príncipe. Sí, yo estaba posiblemente cogiendo. Usted se sabe la historia. Se le aparece el ángel de Dios a María y le dice, tú eres un par de gracias del ángel de los sombreros. Y él te ha visto a ti como una vasija, como un recipiente, para él desatar a otro suelo y poder con el gobierno. María, a ti será que se sienta incómoda, porque aún se hubiera casado con José. Y el pensamiento de María es el siguiente. Que va a decir José, cuando yo le haga despreputación, o de que yo estoy en sí, o de que yo estoy embarazada. Pero como para Dios no existe la coincidencia, sino los propósitos, el ángel también se le presenta a José. Y le digo, José, es aquí que tu esposa, la que se va a casar contigo, está en sí. Esté embarazada. Y no esté embarazada de cualquier cosa. Esté embarazada del ungido. Esté embarazada del que va a pedirle a Israel. José, acepta la palabra. Pero María, siento una inquietud más grande, que María quiere contarle algo en lo que ella tiene. Y María dice, la señora, ¿qué le voy a contar lo que me está sucediendo? Porque yo siento un gran gozo. Porque yo siento una gran alegría. Porque yo he encontrado gracias delante de los ojos de Dios. Y María posiblemente estaba en la ciudad, porque ella dice, si le cuento a la vecina, la vecina es demasiado chismosa. Y va a decirle, me está pasando que algo pasó conmigo. Si le cuento a José, si le cuento a Andrea, yo tengo que contarle a alguien que tenga lo mismo que yo tengo. Que haga sentido lo mismo que yo estoy sintiendo. Y que haya tenido un encuentro con la eternidad. El problema de muchos de nosotros es que estamos contando en el malazo a alguien que no ha tenido una experiencia con la eternidad. Pero cuando tú te echas a recordar a alguien que esté embarazado con el cuerpo eterno, él va a entender tu propósito. Él va a decir por encima de la batalla, por encima de la prueba, lo que tú te posicionas en ti, y es el poder, y es la humanidad. La Biblia dice que ella corrió donde Elisa. Y dice que con tan solamente la saludación, el salud, la Biblia es tuya empezando a acumular. Y no simplemente eso, sino que Elisa se convirtió en una profeta. Porque empezó a decirle, bienaventuradas. Porque dentro de este es el ungido de Jehová. Oiga eso. Y dice la Biblia que pasaron los días, llegó el tiempo de la bombardeando, y dice que Herodes quería matar al niño, para no hablar de la historia. María y José corrieron a Belén. Y en Belén hay una palabra que a mí me impresionó. Y es que dice la Biblia que todos los presiones se estaban yendo. No había un lugar a donde María y José pudieran estar tranquilos. Un ejemplo, en un hotel, en una casa, en una misma edad. Sino que a Cristo tuvo que dar el amor con un pecero. Ustedes saben todo. Pero lo que me impresiona es que mientras que María está dando a luz de Jesús, hay un hombre que está esperando un alucinamiento dentro del templo. Hay un hombre que está desesperado porque en la edad le está golpeando. Y él está diciendo, yo no me puedo morir. Tranquilo, hasta que mi sopro no se atestí. Y él está diciendo, por más que no me quiera morir porque la edad me está golpeando. Pero hay una palabra que está viva dentro de mí. Y hasta que yo no vea el alucinamiento de esa palabra, la muerte no me puede tocar. Posiblemente la muerte pasó varios días por la lava donde estaba Simeón. Pero la muerte vi un entero que decía, todavía no es el tiempo. Alguien es de aquí. Hay mucha gente que la muerte posiblemente pasó por mi casa, pero no le tengo que decir, todavía yo no he terminado con esa mujer. Todavía yo no he terminado con ese hombre. Todavía yo no he terminado con ese hombre. Y yo no he terminado con ese hombre. Y estos libros no te escuché ahora. Porque hay gente que cree de lo que siente, no de lo que conoce. Hay amados problemas que yo no siento ahora. Hay un punto, el malo problema es que yo no siento ahí. Porque hay gente que vive de los sentimientos, no de los propósitos de Dios. La gente está seria aquí. Cuando tú vives de los sentimientos, tú te mueves por los beneficios que Dios le pueda dar. Pero cuando tú te mueves por propósito, tú te mueves por el amor que tú le tienes a Dios. Hay gente, escuche esto. Hay gente que le creen a un novite en cambio. Señor, no te doy un ayuno para que tú me dé un milagro. Hay gente que lo busquen porque lo amas y cuando Dios entiende que tú lo amas, entonces el milagro tiene que perseguirte. Entonces la casa tiene que encontrarse aquí. Y todo lo que Dios lo hace, lo hace por un sentimiento. Parece que hay mucha gente así. Hay un maldad. No, yo lo siento. Yo me bailo en el trono de Dios como se pone. Vamos a ver hasta la hora de la noche. No, el problema es que yo lo siento. Yo me bailo en el trono de Dios como se pone por lo que ellos sienten. No con lo que Dios les mandó. No, no, yo voy a terminar. Simeón, sintiendo o no sintiendo como quiera estaba dentro de la iglesia. Sintiendo o no sintiendo que tenía que cumplir con un propósito de la eternidad. Y ese es el único antiguo que le atacaron todos los colores. El diablo decía, tú no vas a ver el alma que tú tienes. Tú no vas a ver si te están cayendo los palitos encima. Y él decía, aunque se te caigan los palitos encima, pero yo voy a ver lo que va a pasar. Yo voy a ver el cumplimiento de esta palabra que el cielo me dio. Y dice la Biblia que llegó al templo. ¡Oiga! Y no fue el diablo que le dio la palabra, fue Dios. La Biblia dice que inmediatamente se dio gente en el templo como acostumbrado a ser. La Biblia dice que entonces María, María y José, llegaban al templo para presentar. Aquí está Simeón. Le dieron al templo, María no le dice a él que se saludó. María no le dice a él que está esperando o no. Pero el hombre ya tiene una perspectiva de esta edad. El hombre estaba esperando una manifestación. El hombre sabía lo que era de todo y lo que fuera de Dios. La gente me está sufriendo hoy, pero mañana te vas a acosar. Y va a decir, Señor, gracias. Se dará un tiempo de gracias sobre ti. Se dará un tiempo de gracias sobre tu casa. Se dará un tiempo de gracias sobre tu llamado. Que tú vas a decir, Señor, gracias. Porque valió la pena llorar. Señor, gracias. Porque valió la pena sufrir. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, cuando le da gracias, le dice. Si ahora no hicieron, puede descansar en paz. Y esto me llenó mi corazón de alegría. Porque hay muchos de nosotros que Dios nos ha dado esa misma palabra. Tu sube no verá. Pero el problema es que hay un riesgo contrario que a veces quiere robarse tu sueño. Hay momentos de dificultades. Y ya voy, concluyéndole esto. De dificultades. Que a veces quiere robar esa palabra, como Cristo dijo. Acerca de la sed ya que la sabe, se la comiere. Y el propósito del enemigo, es tratar en estos tiempos de cabo. En estos tiempos de guerra, es tratar de quitar la fe a mucha gente. Aleluya. Yo le digo una palabra a mi esposa, su viejo. Yo siempre estoy predicado. Y ella me dijo, cuando te hagas la patente, te va a matar. Y yo le digo, lo importante es que si yo voy a morir, voy a morir con un micrófono en la mano, dándome la gloria a Dios. Por el problema de muchos de nosotros, que cuando llega la batalla, que cuando llega la guerra, nos sentamos, soltamos el propósito, soltamos la gracia. Y yo soy lo que digo, que yo me moro a la misa más bonita. Cuando está hablando el problema y el proceso, yo me pongo la mejor forma y digo, ahora que te voy a adorar a Dios. Porque este problema le está anunciando un tiempo de bendición que está a punto de caer. Pero muchos, cuando llega el problema, se olvidan del propósito. Y yo soy lo que digo, que es que he experimentado. Que cuando los problemas son grandes, así de grandes también es la bendición que te dio. Hay muchos de nosotros que nos quejamos de la batalla, de la guerra. Y si tú estás peleando una batalla, me da la gloria a Dios. Porque esa batalla te está diciendo que es una bendición muy grande para ti. Esa guerra te está diciendo que es una bendición muy grande para tu casa. Una palabra que Juan estableció, que me encantó, fue la que le dió a Dios. Juan dice, en sus libros, Juan dice, de ruida, yo te había oído, pero ahora mis ojos te están viendo. Ahora, nos vió revisando, en el momento que Juan estableció esta palabra. En el momento que Juan ha dicho, fue en el momento del proceso. En el momento del dolor. En el momento de prueba. Yo decía, pero, pero ¿qué Dios me amará? Porque mientras que él tenía la abundancia, y tenía todo lo que tenía, él no había podido ver a Dios. Solamente lo escuchaba. Pero en el momento del proceso, en el momento del dolor, Juan dice, ahora mis ojos te están mirando. Ahora, la pregunta que yo le digo a usted es la siguiente. ¿Estás viendo tú a Dios a través del proceso? ¿Estás viendo tú a Dios el miedo de tu dolor? En medio de la angustia, hay gente que sí, lo está viendo. Yo no sé usted, pero a través del proceso de la batalla, nosotros todavía estamos viendo a Dios. Nosotros todavía estamos viendo a su gracia. Nosotros todavía estamos de pie. Y si usted está de pie todavía con tanta guerra, y con tanta batalla, es porque tú nos quedas dejando solos. Es porque Dios nos quedas dejando solas. Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Dale un codazo a ti que diga ya hasta que se manifieste. Diga, yo estoy esperando la manifestación de lo que suceda. Diga, yo no voy a dejar mi orar hasta que mis ojos sean testigos de lo que va a suceder. Yo no sé la palabra que Dios le dio a mí, pero yo todavía estoy perdiendo de la alta revolución hasta que suceda lo que Dios me habló. Hasta que suceda lo que Dios me dio. Suelta el aplauso al rey. Porque se me viene.